Música Muy buenas características y características de youtube Bienvenidos a otro video de Quake Scourge of Armageddon En la parte anterior habíamos arrancado esta serie Habíamos encontrado con esta nueva arma Que es como una especie de Metralleta que dispara balas que rebotan Nos encontramos también con nuevas especies de tropas Que tienen esta arma Y con escorpiones mecánicos Y también con este lanzamisiles No, lanzamisiles no Lanzaminas, por eso se que es Y nada Vamos a continuar También habíamos ingresado a un Bueno, en último momento A un nivel que es Llamado las minas perdidas No, por favor, no malpiensen Minas de Minas De excavación Minas terrestres Las tocó y explotó De verdad Mira, ahora estamos como en la segunda parte de ese nivel ¿No? Porque Conocen un ámbito muy parecido a ese Bueno, mira No paran de hacer cosas Ya Dios, veo esto Y pienso que son las runas Del Doom 64 Boludo Las que se usan para mejorar la Odd Maker Que por cierto Ya me hice el 100% de los logros En Doom 64 Así de chill Pero bueno El último El último logro que hice Fue el de Agarrar las 3 runas Para la Odd Maker Que es la campaña principal Porque el Doom 64 De los levels no cuenta Si no Rechoto sería Ay, puta madre No hice lo de las 3 runas No, no pasa nada Está de los levels Te voy a una mierda Bueno, a ver Necesito Igual tengo la llave plateada Así que Pero igual también necesito la dorada Se cagaba Y hacía música Bien ¿Dónde es? No, acá no ¿Por dónde se entra con la llave dorada? Puta madre Y se va a agarrar el daño Cuadruple Y después no lo sé más Estoy escuchando Ah, mi amor Necesito asesinos ¿Qué se supone que hay ahora? Es que encima no sé Dónde pasé Dónde no Porque el mapa es muy detallado Muy grande Entonces me pierdo Exceso Shambler Uso Los rayos en tu contra Tomate Anote Puta madre Dejen de romper Las bolas ¿Dónde estás? Forro Ah, bueno Esto ya cagaste Hop Hop Caramba Acá es Ahora puedo extinguir Qué puerta se usa Llave plateada dorada Porque ahora está El color opuesto A los costaditos De la puerta Yo decía En la parte anterior Que cada vez que El escorpión Ruge Parece un gato Uy, mierda Como se nota Que el señor Del perro Lo grabaron de lejos En un espacio muy abierto Se recontra nota El river O el eco No sé Cañón láser ¿Ese? ¿Ese? ¿Cuál sería ese? El que tengo De acá ¿Esto? ¿La arma nueva? Vale, yo qué sé Paren con los porticamps Claro que no son porticamps No hay marchas atrás Ah Qué carajo No, ahí es por donde vinimos Claro, claro No, bueno Si me dejara salir La concha de tu madre No sé Con qué carajo Me me tosqué Eh No No es por ahí Ahí es donde vinimos Full mate Uy Uy Adé, adé, adé Se la agarra con el otro Se la agarra con el otro Bueno, no sé si agarré la otra chave también Así que Voy a ver Fui por acá Sí ¿Y dónde era lo de la llave dorada? Pase acceso dorado Acá Ah, no lo tengo todavía Ay, la puta madre No me acordaba si lo había agarrado o no Porque me ha pasado también que Es que encima acá Como no te muestra la llave que agarraste Al menos yo no No distingo Capaz que ustedes sí, pero No sé que ya la agarré Porque no aparece en pantalla Al menos que ¿Cómo era el Para aumentar el HUD? Bah Bien, pero lo aumento porque Tapa mal Justa para mí la pantalla que nunca Ay, Dios mío Ah, bueno Era un secreto Si no está pasando media hora Con un pelotudo Y si me ponían un botón bien oculto Claramente No iba ¿Cómo iba a saber Que había un botón ese Y estaba bien oculto? Pero no, era un secreto Ok Ay, hijo de puta ¿Para qué el agujerito? Ah, acá también Acá también Acá también a cagar Ah, no Espera ¿Y qué activo entonces? Ah Ajá No, pero me voy a hacer mierda ¿Qué viste, mono? Va Eh Ahí está Algo más acá No, así Bueno Volvamos Ah, bueno Ha sido Ah, se chocaron entre ellos Motherfax Lo vi caerse Se han chocado De frente Madre mía Qué sanguinario Exploteó Un perro Literal Pero zombie ¿Eh? Se ve que menos Se puede Trato animal No, no Se electrocutó Y Sí, guarde Gira, gira Me había asustado Se volvió Palpatín Ahora es hijo de Zeus Ahora es Thor Pero mal nacido No, se ne Wey, 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 para un poco ¿Cómo pasó entonces? Si me hacen un puto insta kill Oye, tengo que reventarlos Hay una forma de sacar a todos A ver ¡Dash! Me fumí temprano ¡Ay! Muy pronto Pasé como si nada Hijo de puta Cuando lo traes hardeo para tratar de pasar Me hace mierda Cuando paso por pasar Para ver si me muero ¡Pum! La paso O sea, la concha de tu madre ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Pum! Me volvió a salir un rayo ¿Qué son esos pasos? ¡Sin women! ¡Sin... Ah, bueno Dos de vida Me quitan nomás ¡Dum! ¡Dum! ¡Hop! Esto me acuerdo un poco Al Jedi Academy Hay un nivel muy parecido Vale, hay una parte De un nivel muy parecido A esto Vamos al rayo Como quisiera tener poderes eléctricos ¿Qué? Madre mía Eso fue una flasheada Terrible Viajero del portal Viajero del portal En las entrañas Del complejo De investigación Descubres El pasaje Que los Seguidores De Quake Han usado Para Entrar En nuestro mundo Esos bastardos Usaron Alguna Clase Del transportador Gigante Para Sobrecargar Uno De nuestros Portales Mientras Este pasaje Exista La tierra Nunca Estará A salvo De los Crueles Siervos De Quake Si logras Encontrar El origen Del poder Del portal Podrás Neutralizarlo Tal vez Para Siempre Tras Considerar Durante Un Instante Tu Propia Seguridad Vuelves A Adentrarte En los Oscuros Dominios Sabiendo Que El infierno Es un Destino Preferible A vivir Bajo El yugo De Quake Eso dice Dunga Oh fuck El doble espadas Me quitaste todas las armas Puta de mierda Listo Ahora tengo Doble escopeta Doble cañón Doble escopeta Viste Tienes dos escopetas Viste Bueno Ahora Estamos Creo que En el segundo Episodio Del Scorsion Farmer Que Carajo No me salió La palabra Que Carajo Que Es eso Boludo Que Son Monos Como Que Mono Boludo Yo Yo que Se Escucho Entonces Dije No Es un mono Son Shokies Eso De Lefort De 2 Madre mía No No Bueno Te Lo aplicaste Solo Puto Eh Voy recopilando Mis armas Poco a poco Eso es un Demaño Uy Me dio Un motosierro No No Bueno Que Iba a saber Yo Que Eso Bueno Lo pude haber Deducido Antes Pero Ya Que Iba a saber Yo Que Eso Me Hacía Daño Vamos Eso es lo que Esperaba Que Pase Ah Había Uno Tras Bueno Estoy A 8 El culo Me brocho No Me regale Ay Fuck Shambler Shambler No me la Container Bueno Menos No Borde justo Cuando me Disparo Así que Algo Salgo Listo Ahí salí Con 98 El culo Me brocho No Me regale De vuelta Ok Ahí está El mono Si Boludo Es un mono Escuchalo Así Eso Ya veo que Me acusan De demócrata Ok No Me la Container Un simio Ah Lo mataste Ok Pará 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 Que me están Haciendo No Esos Hijos De Me cerra La puerta Forro Por qué Mierda Fui para La derecha Qué Carajos Eso Mi Returbios No Quería ver Qué estaban Haciendo Ah Están Están Comiendo De la carne No 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 Para Quiero sacarme Ese chambrer Encima Porque es un Rompepijas Y qué Se supone Que hacen Se están Curando La vida Igual El otro Relleno No Bueno Segunda Déjame Paz Burdo Dejame Presionar Dorme Loco Salen De todas Partes What the Ah Son Aliados What the Fuck No Sabía Que podía Tener Aliados Bueno Qué Bueno Espero Que dure Mucho Empecé A disparar Como si Nada No 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 Algo Algo Me parecía Cómo es que Justo cuando Agarré el cuerno Apareció uno Al lado mío Y no me empezó A atacar Tenía como Luz Adelante suyo Como diciendo Este es tuyo Vale Está así Se hizo un 360 Y se cayó De cabeza Espera Espera Antes de No Es que Es que No sé Si dura Para siempre O dura Temporalmente Así que Vení ¿Puedo hacer que me siga? Dale Vení Vení Agarratela con los demás Así me hace el favorcito Esto de Ojo Segura para siempre Igualazo Yo quiero Yo quiero que dure para siempre Además No sé si lo puedo matar yo Supongo que sí Pero No sé Yo para los dos no lo hago No Atacalo Bueno Me voy hasta que Lo encuentres Y de paso Voy a buscar más Botiquines Porque estoy a 7 De vida Esta puerta Se abre De otro sitio Me chupa la pija Ahora voy a volver atrás A ver si encuentro Así que mira Que dato curioso O sea que puedo invocar aliados Para que me hagan el aguante No hijo de puta No No seas hijo de puta Está persiguiendo El culiao Curioso ¿Qué haces acá? Ah no Ah no No Si sube a la escalera No Está tan desesperado Matarme el forro ¿Dónde estás? Ah Ah Me persigue No Sos un hijo de puta Sos un hijo de puta Salí Estoy en tanga No me quedé otra Que mataron Con esta arma Porque es La que más munición tiene Ok Por un momento Me quedé quieto Porque no sabía Si era mi aliado O O era enemigo Pero después me acordé De la lucecita esa Que te indica Si es amigo tuyo No sé cómo se me olvidó El toque De que Usa Ok Si, si No sé cómo se me olvidó El toque De que Si no tiene la luz Un enemigo Bueno Ah Para Hola Tú no eres contra la bola No me regalé La madre Ajá Se lo está agarrando Es mi aliado Eso Acabe con ellos Si, drone para siempre Parece que sí Vamos Si señor Dale Acaba con No, mataste a mi aliado Puto del orto Y me mata Y me mata a mi Te podés bien a la mierda Te podés bien a la mierda Ya es la segunda vez que digo eso No, yo te ayudo No, lo maté yo Viste, matame A ver si llevo tiempo A rescatarlo Dale, dale Dos control Uno, dos control Y lo mataste No Me toqué Dale ¿Cuál es? El de las Seis Listo Entonces ¿Cómo te cuesta? Ahora Vamos a buscarlo Y vamos a matarlo No, bueno Y me mato yo No, no puedo ser más Boludo Ahora que le pasa a la cosa No, bueno Ahora me mato yo No, no No sale el Shambler Es a mí Dale Dale, más lejos Tampoco quiero matar a mi aliado Con lucha de tu hermana ¿Por qué es tan difícil? O me mato yo O me mata el Shambler No, no puedo ni escapar Puta que lo parió No puedo ser más mogólico Ah, y me la pone a mí No, no Te podés irme a cagar ¿Por qué yo, boludo? Me estás jodiendo Ahora que a mí me bate solo Pero bueno ¡Puta madre! No llega tiempo Ya me está frustrando esto Ya me está frustrando Pero ¿Por qué yo, boludo? No No, vos estás buscando pelea Parece, ¿no? Te pones en medio propósito Para cagarme la vida Concha esta hermana Bueno, ojalá pueda encontrar Otro cuerno de esos Shambler, hijo de re bien puta No alcanzo a esconderme a tiempo Ese es el tema ¡Y me da justo! Te podés irme a cagar Puta madre ¡Qué conchudo dolor roto! No entiendo cómo carajo Agarra un ángulo Mierda No entiendo ¿Por qué es eso tan difícil? Ok, menos mal Que me agarra un botiquín ¡Mierda! 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 Ah, esta puerta está cerrada No, bueno, era muy obvio que iba a entrar para mi activar Bueno Creo que es la única llave que conseguimos en este nivel En este nivel Escucha, esto hermana, la segunda vez que... No, la décima vez que me paso lo mismo, boludo Paso por ahí y me aplato con la puerta Y ahora... Uy, no estoy escuchando otra cosa Te pones otro shambler y corto el video No, no, vuelvas a tocar ese botón ¿Qué puerta hay que usar la... Ya plateada? Eso es lo que me jode, los mapas grandes Estoy escuchando cosas, pero no sé Si están detrás de esos muros Si hay algo detrás de eso O me falta matar... Enemigos en... Ah, yo qué sé Debe ser algún secreto No me jodas, boludo Es que tampoco hay minimapas Así que no sé por dónde fui Por dónde no ¿Dónde es, boludo? Puta madre Acá Una única puerta en todo lo... 500.000 habitaciones Que me pone de forro Casi me pasa la típica, boludo De estar media hora buscando lo que tengo que hacer Y cuando lo encuentro, pum, me matan Y me matan al toque ¿Viste? Qué mufa que soy Es justamente eso lo que estaba tratando de decir Y me pasó Me pasó siempre en el Doom Yo me voy ahora buscando, buscando, buscando ¡Ah, qué encontré! ¡Boom! Me matan ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Eh! ¡Agrate el gane! ¡Gancho de hermano, gane! Ahora dame algo para curarme Me toque, me toque ¡Uy, boludo! Dale, dame un botiquín Forro Acá 37, algo es algo ¿Qué me pones eso? Eso es una... ¡Ah, eso sí! ¡Me hizo! Estoy en modo de algo Eso es falta que cuando diga modo diablo Me dicen ¡Ah, no! No, no eso, pelotudo Yo me refiero que estoy en modo diablo literal Fíjate que agarré un símbolo satánico Y me puse en modo diablo No sé para qué No sé por qué mierda salís corriendo Si tengo la inmortalidad puesta Pues qué re duro ¿Sabés qué? Después... Nah, viste Eso es lo que me pasa después Me cagan matando Pero bueno, estoy 95 de vida Ya está No pasa nada ¡Ah! ¡Chavos! Que me tenéis que poner forro Madre mía Espero que les haya gustado Si les gustó Dejenle al comentario De la campanita De la notificación De la botón mucho Para que se nos gustó Por que se nos gustó ¡Chau! ¡Chau!